Así es, nosotros en el Grupo Parlamentario del PAN creemos que debemos de ponerle a esta iniciativa, a esta minuta, controles mucho más estrictos que tienen que ver, por ejemplo, con que los acuerdos interinstitucionales relativos al uso de las armas, a la aportación de armas de agentes extranjeros en territorio mexicano, sean acuerdos interinstitucionales públicos de cara y de frente a la ciudadanía. No queremos que sea nuevamente como en su mayoría o en la mayoría de los casos que sean reservados. Creemos que debe haber un control mucho más específico del uso de las armas en la ley. Queremos saber, y por eso abrimos este diálogo, queremos saber cuál es la opinión de la Secretaría de la Defensa Nacional respecto a este tema. Queremos que quede muy clara la jurisdicción. Queremos saber también qué ocurriría si un agente extranjero comete un ilícito estando en funciones con un arma autorizada por la Sedena. Queremos cuidar que no haya un caso de impunidad, como ya sabemos que ha ocurrido en el caso de la relación con Estados Unidos. Queremos que también haya garantías y controles para que la ley se cumpla. Nosotros sabemos y conocemos que hay agentes extranjeros en territorio nacional armados, sobre todo de la DEA, y queremos que haya mucho más control para que realmente no haya un abuso de la ley por parte de la Unión Americana. Y bueno, en general nosotros creemos que debemos mejorar esta ley a través de las reservas en este debate que tendremos en el Pleno para evitar sobre todo esos abusos y poder darle un control legislativo a estos casos particulares. Es correcto. Nosotros vamos ahora a una exploración con las otras fuerzas políticas y el gobierno para ver que nuestras peticiones y nuestras inquietudes y estos controles puedan verse reflejados en la iniciativa y podamos nosotros procesarlo pronto en el Pleno. Bueno, el día de hoy tuvimos un desayuno ya para aclarar algunas dudas. Creemos ahora que tenemos la obligación para nosotros como grupo parlamentario presentar estas reservas y mejorar los controles a este caso en particular, que debemos de hacerlo con mucho cuidado, conocemos la historia de la relación bilateral y creemos que tenemos que mejorarla en razón de buscar mayores controles al cumplimiento de la ley. Pues seguramente después de las negociaciones en la que nosotros podamos ver cumplidas nuestras solicitudes. Pues esperemos, no quedan muchos días para terminar el periodo ordinario. Bueno, en el caso del PAN estamos abiertos al diálogo, nuestro voto es a favor, pero queremos que sean atendidas nuestras peticiones. Es correcto, es correcto y bueno, pero creemos nosotros que esta es una iniciativa muy, muy delicada y que tenemos que actuar en consecuencia y por eso es que nosotros en la Cámara de Diputados con responsabilidad hacemos estas precisiones. Nosotros muy claramente dijimos cuáles son las preocupaciones, cuáles son los controles que creemos que tenga que tener esta iniciativa o este dictamen y esperemos que otros grupos se sumen a nuestras demandas en el Pleno a partir de las reservas que presentemos. Fuimos muy claros de las inquietudes que tenemos, fuimos muy claros de las inquietudes que tenemos, se puntualizaron aquí en la comisión, ahora lo he mencionado también y esperamos que el gobierno sea sensible a nuestras solicitudes, que en realidad son cuestiones que me parece que de cara a la ciudadanía son necesarias hacer y tener. Bueno, yo creo que hay que abrir al diálogo, ahora veremos cuál es la posición. Creo que en general hay muchas cosas que son buenas, yo creo que la inquietud de cualquier nacional mexicano es que se garantice a través de la ley que los requisitos que por ejemplo un nacional mexicano tiene para portar un arma, pues no sean menores los de los extranjeros, por ejemplo, que no haya una preferencia a un agente extranjero por encima del derecho del nacional y de los requisitos que necesariamente debe presentar, por ejemplo. Porque creemos que tiene elementos importantes para facilitar el flujo comercial, el flujo de personas en una realidad de una región con América del Norte que hemos venido construyendo desde hace muchos años. No, 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 por supuesto que no. La izquierda en general, pude darme cuenta en la votación que estuvo en contra. Bueno, creo que no hay ningún integrante o no hubo ningún integrante de PANAL en la reunión. Bueno, diez solamente son los del Verde y del PRI. Nosotros dimos nuestro voto a favor con estos elementos que hay que considerar.